¡Estalló! ¡Esto ya no es divertido! ¡Oh! ¡Tu cabello podría sufrir un cambio de imagen! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¿Qué está sucediendo? ¿Tengo vida propia? ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ahhh! Creo que me estoy mareando. Y ha vuelto a ser una muñeca. ¡Pobrecita! ¡Yo me ocuparé de ti! ¡Bienvenidos al desafío de cambio de imagen de Barbie! ¿Cómo está mi Barbie? Me voy a deshacer de tus granos. Pero primero, tenemos que hacer algo con tu nariz. Esperemos que esta lima de uñas reduzca esa forma puntiaguda. ¡Creo que está funcionando! ¡Perfecto! ¡Pero tus granos! ¡Oh! Mi goma de mascar pegajosa se encargará. Podemos usarla como mascarilla. Sí que es multifuncional. ¡A ver! ¡Funcionó! ¡Ew! Ahora veamos los granos en tu trasero. Voy a tener que reventarlos. ¡Ups! Eso fue asqueroso. ¡Que comience el juego! ¡Soy una experta en esto! ¡Lo haré rápidamente! Primero debemos encargarnos de esos granos. ¡Ew! ¡Oh no! ¡Los voy a presionar! ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡No es momento de jugar con eso como plastilina! Esta pequeña máscara facial será la solución. Tiene el tamaño perfecto para la cara de Barbie. La colocaré suavemente. Todo limpio y suave. Scarlett obtiene una estrella por lograr una limpieza perfecta. Tal vez debes ser más higiénica la próxima vez, Camila. ¿Qué podemos hacer con tu cabello enredado? No tengo otra opción que cortarlo. ¡Listo! Ahora afeitaré el resto. Una cabeza calva también puede ser elegante, ¿sabes? ¡No! ¡Qué le has hecho a mi cabello! ¡Terminé! Ahora dame el globo. Cortaré la punta y lo envolveré sobre tu cuero cabelludo. Luego pondré pegamento caliente por todas partes. No sentirás el calor. ¡Pan comido! Por supuesto, necesitas cabello y estoy dispuesta a darte un poco del mío. No importa cuán grueso y largo necesites que sea. Espero que esto sea suficiente. Voy a empezar a pegarlo en tu cuero cabelludo hasta que tengas la cabeza llena de hermosas ondas. ¡Te ves como una estrella! ¡Sí! Dibujar es divertido. Pero tal vez asegúrate de despejar el camino. O accidentalmente teñirás el cabello de Barbie. ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¡Puedo arreglar esto! ¡Ajá! Solo necesito un frasco en el que pueda sumergir a Barbie. Encajas perfectamente. Prepárate para un elegante baño de leche, Barbie. Estoy segura de que puedes contener la respiración durante unos segundos. Voy a agregar unas gotas de colorante rojo para alimentos. Cerraré el frasco. Y le daré unas cuantas sacudidas, sacudidas, sacudidas. ¡Más! ¡Listo! ¡Veamos el resultado! ¡Guau! ¡Mira tu cabello rosa! ¡Es tan bonito que este cambio literalmente dejó a Barbie sin palabras! ¡Tengo otra idea! Usaré un blinger para que tu cabello se vea como el de una sirena. Coloca algunas gemas aquí y allá. ¡Y voilà! Nunca es fácil cortarse el cabello. Así que la estrella va para Camila por su dedicación y sacrificio. ¿Labios sensuales? ¡Oh, rayos! Los dientes de mi Barbie están muy sucios. Menos mal que siempre tengo pasta dental. Podré limpiar toda su cara. Y este cepillo de dientes eliminará toda la suciedad. Un poco de menta ayuda a las muñecas a mantener su piel fresca. ¡Ups! Necesitas frenos. ¡Mmm! ¡Oh! Eso me recuerda que tengo un arete de metal. Solo debo estirarlo. Y servirán como frenos dentales. Tendrás dientes blancos perfectos en poco tiempo. ¡Selfie! Vamos a hacerle una broma a Barbie. ¡Soy muy veloz! ¡Ay! ¡Detente! ¡Mira! ¡Hay una pared de ladrillos! ¡Y sale volando! ¡Dios mío! ¡Tus dientes! ¡Lo siento mucho! ¿Qué hago? ¡Ya sé! Te aplicaré esmalte de uñas en los labios. ¡Haré que se vean rosados! Solo tenemos que secarlos. Ahora tienes labios carnosos dignos de selfies. Gracias a la broma irresponsable de Scarlett, la estrella es para Camila. ¡Hice un desastre con estas cáscaras de nuez! ¿Qué es esto? ¿Un bebé hagi-hagi? Acaba de darme una idea. Le daré un bebé a Barbie usando la cáscara de nuez. La cubriré con pegamento caliente color piel. ¡Soy brillante! ¡Qué truco ingenioso! ¡Listo! Incluso las muñecas Barbie reciben llamadas de la naturaleza. ¿Necesitas ir al baño? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Casi olvido que tienes tu propio baño. ¡Y alguien bebió demasiado jugo! ¡Y tenemos buenas noticias! ¡Barbie va a ser madre! ¡Embarazada! ¡Barbie tendrá un bebé tierno y adorable! ¡Qué cálido y acogedor! ¡Qué dulce! ¡La estrella va para Scarlett! ¡Felicitaciones por darle a Barbie un bebé de verdad y no un monstruo! ¡Mi pobre Barbie está descalza! ¡Te he fallado, Barbie! ¡Espera! ¡Una esponja! ¡Tengo una idea brillante! ¡Dibujaré un pequeño óvalo en la esponja! ¡Y recortaré la figura! ¡Haré lo mismo en diferentes colores! ¡Luego los apilo como un sándwich y le agrego una correa! ¡Prueba tus nuevas y cómodas pantuflas! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ew! ¡Pisé popó! Probablemente solo sea chocolate. ¡No! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Menos mal que te traje zapatos extra! ¡Los tacones vienen con lápiz labial para que puedas retocar tus labios carnosos! ¡Hora de dar un paseo! ¡A Barbie le encantan sus zapatos nuevos! ¡Sí que sabes lucirlos! Por ser tan decidida y creativa, Camila se lleva a la estrella. ¡La batalla se está volviendo feroz! Barbie rompió fuente. ¡Oh, cielos! ¡Espero que no se inunde todo! ¡Ahora expulsaré a este bebé afuera! ¡No puedo pagarle a un médico de verdad, así que yo me encargaré! Voy a realizar una cesárea. Estos palillos servirán. ¡Aquí está tu bebé! ¡Qué adorable! Ven aquí, pequeño. Te envolveré en una servilleta para mantenerte caliente. ¡Mi hijo! Estoy muy emocionada por tu bebé. ¡Espera! ¿Acabas de orinar en mi mano? ¿No podías ir al baño? ¡No! ¡Mi fuente se rompió! Creo que el bebé está llegando. ¿Qué? Tenemos que llamar a una ambulancia. ¡Ayuda! ¡Mi Barbie está a punto de dar a luz! ¡Súbete, muñeca! ¡Buena suerte! Soy el médico que te ayudará a dar a luz. ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno, puja! ¿Estará bien? ¡Una entrega rápida y exitosa! ¡Ella es muy linda! ¡Mi bebé es rica como yo! Bueno, el parto de Scarlett fue más ordenado e higiénico, así que se lleva a la estrella. ¡Ella es muy linda! ¡Ella es muy linda! ¡Ella es muy linda! Sin dudas, Barbie necesita desesperadamente un baño. ¡Mira! ¡Detergente líquido! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Convertí la botella en una mini bañera! ¡La llenaré con una suave espuma! ¡Ay, qué relajante! ¡Estamos de vacaciones! Barbie se está preparando para lanzarse hacia la piscina. ¡Puedes hacerlo! ¡Solo salta! ¿Solo salta? ¡Esto es muy alto! ¿Y qué tan profunda es esta piscina? Creo que solo necesitas un pequeño empujón. ¡Ay, tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Algo anda mal! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Alguien ha tenido un accidente en la piscina! ¡Oh, Dios mío! ¡Un flotador! ¡Debo inflarlo! ¡Funcionó! ¡Súbete al flamenco y sujétate fuerte! ¡Uf! ¡Al fin estoy a salvo! ¡Eso estuvo cerca! Así que la estrella debe ir para... ¡Camila! ¡Sí! ¡Aria intenta hacer el baile de Merlina! ¡Parece un robot! ¡Ja, ja, ja! ¡Observa! ¡Disculpa! ¡Estás en mi camino! ¡Wow! ¡Y aterrizó en el bote de basura! ¡Estoy muy avergonzada! ¡Ew! ¡Esto huele mal! ¡Estoy hecha un desastre en este momento! ¡Uf! ¿Qué es esta cosa pegajosa? ¡Ups! ¡No quise hacer eso! ¡Voy a limpiarlo! ¡Bú! ¿Quién es ella? Vine a darte algo. ¿Un ataúd? Espero que no haya ningún esqueleto dentro. Esto le debe pertenecer a la propia Merlina. ¡Ah! ¿A dónde fue? Supongo que será mejor que revise esta caja. A ver, ¿qué hay dentro? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas geniales! ¡Oh! Voy a empezar por mi cabello. ¡Mi cabello es rebelde! ¡Me rindo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy desesperada! ¡Oh! ¡Siento cosquillas! ¡Miren quién vino a ayudar! ¡Dedos es muy fuerte! Aunque solo sea una mano. Él puede mover el cepillo por sus propios medios. Y ahora usa este pequeño peine. ¡Wow! ¡Me arreglaste el cabello! ¡Esto es increíble! Pero todavía falta algo. ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Mira estos largos pedazos de papel crepé! Enróllalos y córtalos en tiras. Luego, colócalos en un recipiente con agua. Es hora de mezclar. Se convertirá en un tinte. Ahora Aria puede sumergir su cabello. ¡Me siento como si estuviera en un salón! ¡Ya es suficiente! ¡Wow! Empiezo a sentirme más cómoda. ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Trenzas! ¡Este sí que es mi estilo! Bien, veamos qué más hay en la caja de belleza. ¿Qué es esta cosa rara? ¿Un moldeador de bigote? Voy a probarlo. No estoy segura si eso es para el bigote. ¿Quieres parecerte a Merlina, no a Homero Adams? ¡Esto es genial! ¡Espera! Dedos vino a decirle que es para sus cejas. ¡Ups! No lo sabía. ¿De esta manera? ¡Wow! ¡Está funcionando! ¡Cejas son flick! ¡Asombroso! La única forma de lograr el look de ojo de gato es con la cola de un gato. Úsala como guía para dibujar un trazo. Y ya tienes un delineado de ojos fantástico. Dedos lo aprueba. ¿Qué sigue? ¿Sombra? ¡Harás que Dedos se estornude! ¡Empiezo a verme como Merlina! Espera, ¿qué hay de mi ropa? Tal vez haya algo bueno en mi armario. Vamos a ver. ¡Demasiado colorido! ¡Demasiado brillante! ¡Todo es llamativo! ¿Qué va a hacer ahora? ¿La cortina se está moviendo? ¿Qué? Dedos tiene una idea. ¡Es hora de improvisar! La fiesta va a comenzar. Voy a convertir esta cortina en un vestido. De ahora en adelante, me llamarán Merlina. Todas estas cosas felices me aburren. No siento cosquillas. Mira el cabello rojo fuego de esta muñeca. Me lastima los ojos. ¿Y qué es esta moda superficial? Es hora de cambiar las cosas. Para empezar, quita todos los accesorios brillantes antes de que se quemen los ojos de Merlina. Luego, limpia la cara con una pasta de dientes negra. Tiene sabor a carbón. Es la favorita de Merlina. Dale un buen masaje. Y límpiala con una esponja. ¡Qué refrescante! Odio este maquillaje colorido. Tenemos que quitar eso también. Comienza con las cejas y luego con las pecas. No es solo un desmaquillador. Es un removedor de cara. ¿Qué le hiciste a la cara de la muñeca? Cúbrela con una espuma. ¡Incluso sus ojos desaparecieron! Dejaremos esto así por ahora. Primero debo arreglar su cabello. Lo alisaré porque odio esos divertidos rizos. Debe ser lacio como el mío. Todavía hay trabajo que hacer. ¡Ya sé! La muñeca también necesita tinte para el cabello. Vierte acondicionador en un recipiente y mézclalo con tinta negra. No hay otro color más oscuro, por supuesto. ¡La, la, la! ¡Qué día tan divertido! ¡Ups! ¡Me tropecé! ¡Aterrizas directamente en la piscina de la oscuridad! ¡Muy bien! Creo que es suficiente por hoy. Te levantaré. Cabello negro perfecto. Pero preferiría que se viera un poco más pálida. La pintura blanca es la clave. Pasa la esponja por todo su cuerpo hasta que esté completamente cubierta de blanco. Trenza su cabello y comienza a dibujar su rostro. No te preocupes. Merlina no es tan cruel como para dejarla sin rostro. ¡Ja, ja! Pero, por supuesto, su nueva cara debe estar hecha solo de colores oscuros. Agrégales pequeños detalles a los ojos. Y coloca un poco de brillo. ¡Solo un poco! Esta muñeca se convirtió en una réplica exacta de Merlina. Dedos quiere decirte que hiciste un buen trabajo. La habitación de Merlina está demasiado colorida para su gusto. Mejor deshazte de todas esas cosas tiernas y reemplázalas por esqueletos y calaveras. ¡Son más divertidos! ¿Quién necesita estos absurdos pósters coloridos? También debo reemplazarlos. ¡Ew! Demasiado rosa. Así está mejor. ¿Qué estás mirando? ¡Ajá! Esto me dio una idea. Tanto blanco me está dando dolor de cabeza. Así que voy a cubrir este taburete con cartón. Pero aún no he terminado. Lo haré extra especial agregando un respaldo. No, no es un árbol. Tiene un estilo único. Ahora voy a pintarlo de negro, por supuesto. No debe quedar ningún rastro de marrón. ¡Qué hermoso trono! Soy la reina de la tristeza. ¿Qué está haciendo Dedos? Creo que intenta enviarle un mensaje a Merlina. ¡Qué demonios! Esta lámpara es demasiado cursi. Dedos tiene una sugerencia. ¡Oh, arañas! Ya sé lo que me quieres decir. Esto me ayudará a lograr la estética oscura que quiero. ¡Uf! Esto no es apto para personas con aracnofobia. Pero para chicas como Merlina, los insectos pueden ser una buena decoración. Ponerlos todos juntos hace que la pantalla luzca mejor. ¡Listo! Esta lámpara va a causar muchos sustos. ¡Ay, qué hermosa rosa! La odio. Solo quiero el tallo negro. Bien. Lo pondré en la pared. Aquí hay otra rosa. Bueno, no creo que Merlina cambie de opinión. Ahora no es momento de enamorarse. A ella solo le importan los tallos. ¿Quién podría culparla? ¡Qué decoración tan bonita! ¿Ah? ¿Para qué es esta cuerda? Hizo que ese detalle aparezca. Esta es la nueva habitación de Merlina. Esos murciélagos le harán compañía por la noche. Estos adornos deben estar malditos. Estoy segura de que dormirá tranquila en esta habitación. Ella es la reina de la oscuridad después de todo. ¡Ah! Me encanta el café. Será mejor que me prepare para la escuela. Llevaré mi muñeca conmigo. Dedos tiene algo que decir. ¿Qué? ¿Quieres venir conmigo? Él cree que esa bolsa es ridícula. ¡Y no quiere entrar! Como sea. Bueno, tienes razón. No sirve. ¡Oh, mira estas sábanas! Es hora de hacer manualidades. Luego de cortar las sábanas, pégalas. Y agrega una cremallera en la parte superior. Cubre el reverso. Su bolso parece una lápida. Ahora dedos entra feliz. No olvides tu mini muñeca. Es hora de ir a la escuela. ¡Atención! La oscuridad se acerca. ¡Ja, ja, 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 ja! Estas chicas ya no se reirán. Merlina está llegando. ¿Ah? Ella es... Merlina. Hola, chicas. Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no lo ven ustedes mismas? ¡Una marea de arañas! ¡Ay, no! ¡Camina por mi cara! ¡No quiero tocarla! La venganza es un plato que se come caliente. Voy a limpiarte. Comencemos exprimiendo un poco de pasta dental en su cara. Los brillos son imprescindibles en su rutina de cuidado de la piel. Scarlett es buena haciendo varias tareas a la vez. Ahora es momento de quitar toda la suciedad. Se siente como un buen masaje facial. Limpia con una esponja y su piel quedará fresca y suave. Pero tenemos que hacer algo con su cabello. No hay nada peor que tener goma de mascara en el cabello. ¿Qué tal si yo... ¡Miam! ¡Oh, cielos! Tendrás que cepillarte los dientes de nuevo después de eso. ¡Me retracto! Tener cabello en la boca es peor que goma de mascara en el cabello. Solo queda una solución. Afeitar a la muñeca. A ella no le importará. Las cabezas calvas son la nueva tendencia de la moda. Y afortunadamente podemos deshacernos de esa goma de mascara. ¡Te ves genial! ¡Qué bonita! ¿Y si le doy cabello nuevo? La muñeca del juego del calamar tendrá un nuevo peinado. Paciencia es lo que necesitas para lograrlo. Corta mechones de cabello hasta completar toda la superficie. ¿Quieres tener ese look, hombre? Solo necesitas un marcador. ¡Y mira! ¡Cabello arcoiris! Esta es una demostración de moda. Que alguien contrate a esta muñeca para un anuncio de shampoo. ¡Uy! ¡Esto es muy divertido! Es divertido hasta que te mareas. ¡Oh, rayos! La muñeca se está poniendo verde. Al menos su vómito está hecho de purpurina. ¡Pobre muñeca! ¿Por qué vomitaste? ¿Es porque estás embarazada? ¡Oh! ¡Me acabas de dar una idea! Es hora de hacer manualidades. Recuesta a la muñeca y coloca otra más pequeña sobre su estómago. Luego, cúbrela. Agregamos arcilla en forma de barriga y vierte pegamento caliente por todas partes. ¡Mucho pegamento! Y no olvides el brillo. Luego, ponle un elegante vestido de maternidad. ¡Mira eso! La muñeca está embarazada. ¿A dónde va la muñeca? ¡Oh, no! ¡Chinchetas! ¡No! ¡Aaah! ¡Uf! La salvó justo a tiempo. La muñeca necesita zapatos nuevos. Algo elástico podría ayudar, como un globo. Enróllalo como unas bonitas botas y cúbrelo con pegamento caliente. Puede parecer demasiado, pero necesitamos mucho. Ya es suficiente para darle forma a la suela. Y por último, agregamos lunares divertidos. ¡Eso se ve perfecto! ¡Espera! La mano de la muñeca está desnuda. También le sentaría bien un poco de color. ¡Otra vez la pistola de pegamento! Usa pegamento caliente para crear uñas muy largas. Toma nota. ¡Uñas! ¡No garras! ¡Ja, ja! No te preocupes. Para eso están los cortaúñas. Una vez que el pegamento se haya secado, corta las uñas de un largo decente. No estamos tratando de convertir la muñeca en Wolverine. Ahora son lo suficientemente largas como para aplicar esmalte. ¡Me encantan mis nuevas uñas! ¡Me duele! Barbie está a punto de dar a luz. ¡Rompió fuente! ¿Rompiste fuente? ¡Wow! Debemos sacar al bebé. Ya sé lo que hay que hacer. Barbie necesita una cama cómoda para pujar. ¡Ahí está ella! ¡Tiene los ojos de su madre! ¡Eres muy linda! ¡Oh! No es solo una, sino dos más. ¡Tiene trillizos! ¡Cuántos más mejor! ¡Vayan con su mami! Barbie no esperaba tener tantos bebés. ¡Son muy pesados! ¿Cómo va a cargarlos a todos a la vez? ¡Ya sé! Prepara un recipiente pequeño y coloca una tela suave dentro. Luego dale la vuelta para colocar palitos de lado a cada lado de esta manera. Agrega tapas de botellas en los extremos para que parezcan ruedas. Por último, un dócel y un agarre. ¡Y voilà! Una carriola. El tamaño perfecto para trillizos. Mami Barbie está lista para salir a pasear con sus preciosos bebés. ¡Wow! ¿Alguien está dando un concierto aquí? ¡Oh, sí! ¡Oh, hola Barbie! ¿Quieres escuchar música? Los audífonos son demasiado grandes para Barbie. ¡Y muy ruidosos! ¡Basta! Mis tímpanos van a estallar. ¿Qué? ¡Lo siento mucho! Barbie necesita audífonos que puedan caber en su pequeña cabeza. ¡Ajá! ¡Ya sé lo que puedo hacer! Una botella de Coca-Cola. Solo necesitamos el sello. Toma dos botones pequeños y aplica pegamento sobre ellos. Fíjalos en el sello de la botella y, por supuesto, no olvidemos los brillos. ¡Tadá! Audífonos brillantes. Vamos a probárselos. Se ajustan perfectamente. Ya no hay nada que impida que ambas canten canciones. ¡Algo le pasa a Barbie! ¡Tengo muchas ganas de hacer popó! Scarlett está comiendo su dulce favorito con forma de retrete. ¿Un retrete? ¡Oh! Scarlett debe disfrutar de estas chispas de cereza mientras pueda. ¡Niam, niam! ¡Ah! ¡No! ¿Qué hiciste, Barbie? Afortunadamente, la popó de Barbie está hecha de diamantes. Pero aún así huele asquerosa. Scarlett creará un retrete para muñecas con esta botella. Después de cortar la parte superior, agrega un asiento, una tapa y un fregadero. Luego, coloca la tapa de la botella. ¡Listo! Aquí es donde debes hacer tus necesidades. ¡Qué alivio! ¡Uy! Lo siento. Te daré pipip. ¡Ken está llegando! ¡Hola, mi querido Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡No puedo ver esto! Toma nota. Nada de coqueteos al volante. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Pobre Ken! ¡Mira su brazo! ¡Parece que se rompió! Esto requiere una operación. ¿Cómo arreglará su vaso la doctora Scarlett? Necesitamos pleido para esto. ¡Vamos! Toma una cucharada de plastilina blanca y pega el brazo de Ken. Pega otra tira de pleido por todo el brazo de Ken como si fuera un yeso. Luego envuelve una venda alrededor de su cuello para sujetar su brazo. ¡Esto es agotador! ¿Quién se lastimó la boca en el accidente? ¿Una pistola de pegamento? ¿Cómo ayudará? Confiamos en la doctora Scarlett. Extiende pegamento caliente en los labios de Ken y dale un toque de pintura. ¡Voilá! Tus nuevos labios están listos. ¡Mira! ¡No! Te ves guapo como siempre. ¡Oh, Barbie quiere darte un abrazo! ¡Oh! Privacidad. ¿Qué deslumbra a estas chicas? ¡Oh, un delicioso pastel de cumpleaños! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Algo está emergiendo! ¿Ese es Ken? ¿Cómo fue que terminaste ahí? Te daré un buen baño. Nada mejor que las esferas coloridas y divertidas. Esto se siente como sumergirse en una nube. ¡Listo! Solo te cepillaré un poco. ¿Cómo me veo? No me importa. Ken debe cambiar su estrategia para impresionar a Barbie. ¡Ya sé! Un ramo de flores, por supuesto. ¿Funcionará esta vez? Está bien. Eso es muy dulce. ¡Oh, cielos! Mamá Barbie está cansada y los bebés no paran de llorar. Necesito relajarme. Sé cómo ayudarla. Toma una botella de detergente vacía y corta donde marca la línea. Ahora Barbie tiene su propia tina. Llénala con agua y aceites esenciales para que la experiencia sea completa. Esto es muy relajante. Barbie también encontró una niñera. Barbie está descansando. ¡Oh, oh! ¡Qué trama Scarlett! ¡Shh! ¿Puso espuma en las pantuflas de Barbie? La despertaré haciéndole cosquillas con esta pluma. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Ew! ¿Qué es esto? Oh, tienes algo espumoso allí. ¡Ja! ¡Oh, no! Barbie está de mal humor. ¿Cómo podrá animarla Scarlett? Solo hay una manera. Es hora de hacer manualidades. Vierte pegamento caliente alrededor de un palillo para crear una dona. Píntala para hacerla aún más realista. Agrega brillos y decoraciones. Las donas están servidas. ¡Uf! Barbie parece satisfecha con su merienda. ¡Qué bonito día! No tan bonito ahora. Barbie se resbaló con una cáscara de plátano y voló directo a la piscina. ¡Ayúdenme! ¡No puedo nadar! Tiburón a la vista. Barbie se asustó demasiado. ¿Qué está pasando? ¡Sálvame! ¡Un pop tube! Justo a tiempo. Dóblalo formando una dona y asegura los extremos. Decóralo como un flamenco. Y lo mejor es un flotador. No habrá más accidentes si el señor Flamingo está aquí.